Ceremonia de cancelación de las estampillas, si al desarme, si a la paz, de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México en Palacio Postal. Reunión de trabajo con el Comité de Filatelia. Un verano en el Palacio. Inauguración del Mercado Joven, Mujeres Afrodescendientes, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Juventud. Visitas guiadas. Jornadas sabatinas en el Centro de Operaciones de Pantaco y el Centro de Despachos Aéreos Benito Juárez. Inauguración del Mercado Joven, Mujeres Afrodescendientes, en colaboración con el